¿Por qué es que importa tanto la inteligencia emocional y la resiliencia? ¿Por qué es que estamos dándole tanto enfoque a estos temas? Y es porque está relacionado con toda nuestra calidad de vida. Está relacionado con nuestro bienestar físico, cómo manejamos nuestras emociones, cómo nos enfrentamos ante las situaciones. Nos impacta también en nuestra salud. Muchos pueden haber en situaciones así de mucha preocupación o muchas situaciones estresantes. Su salud se puede ver afectada desde constantes gripes, malestares estomacales. A todos nos ha pasado. Entonces, el que estemos más pendientes de nuestra inteligencia emocional, de cómo enfrentamos las cosas, nos ayuda a que vayamos teniendo un mejor bienestar físico.